Me llamo Martina Sánchez Pinillos, soy doctora ingeniera de Montes y actualmente trabajo como postdoc en la Universidad de Montpellier, donde disfruto de una ayuda maricurí. En mi investigación trato de aplicar conceptos de la ecología teórica para cuantificar la resiliencia de los sistemas forestales a perturbaciones y poder utilizar después estos indicadores en la gestión forestal. Personalmente me siento muy orgullosa de mi trabajo, de que haya sido reconocido internacionalmente a través de las ayudas maricurí y me siento muy satisfecha de poder hacer un trabajo que me apasiona y tengo muchas ganas además de seguir esforzándome para cumplir con mis expectativas, para seguir logrando los objetivos que me propongo y en definitiva para seguir disfrutando de esta profesión.